Las investigaciones que permitan esclarecer el homicidio de un pasajero que iba en un bus del mío en Cali y la captura de una persona por tentativa de homicidio en el barrio Junín de la capital Vallecaucana entre las noticias de nuestro panorama regional. Tal como lo muestra este video de la Cámara de Seguridad del Establecimiento donde funciona una heladería en el barrio Junín en Cali, un hombre ingresa al local y se abalanza contra una persona que tras quitarse el casco de protección procede a agredirlo en repetidas ocasiones. Al parecer el presunto agresor quien fue capturado por las autoridades está sindicado por la víctima de ser un vecino ruidoso en el sector. Donde un vecino intolerante agredió a otro, le propinó golpes a la altura de la cabeza, en este momento pues el agredido se encuentra un poquito delicado en su casa pero igual en observación. A raíz de esta situación y las diferentes denuncias que se hicieron por el sector, digamos por la mala conducta de este vecino, se procedió a judicializar, se investigó con las diferentes cámaras del sector, igualmente con diferentes entrevistas y se logró sacar una orden de captura por el delito de homicidio en el grado de tentativa. Avanza por buen camino las investigaciones de las autoridades judiciales en la capital Vallecaucana, el cual les permite establecer los motivos que llevaron al asesinato de William Murillo Olaya de 54 años, quien viajaba como pasajero del Expreso 41 del Masivo Integrado de Occidente Mío en Cali. En una rápida reacción de la Policía Nacional, se logró la captura del presunto homicida, quien fue dejado ante la autoridad competente. Un sujeto le dispara a una persona, todas las personas descienden rápidamente del mío, pero por información ciudadana logramos establecer que esta persona abordó un vehículo, taxi, se emprende la búsqueda, es ubicado y en este momento está en proceso de judicialización. Descartamos que se trate de un caso de hurto, la hipótesis es que hay otras cosas detrás, otros asuntos detrás de este caso, que ya corresponde investigar a Policía Judicial junto con la Fiscalía y establecer realmente cuáles fueron los móviles de este hecho. ¡Suscríbete al canal!